¡Hola chicos! Y bienvenidos a un nuevo Gameplay de canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowgun Legends Estamos aquí en una nueva partida multiplayer, en un modo de dominio, ¿vale? Y vamos a ver qué tal se nos da chicos, esta es... ¡Ojo! ¿Qué hay los enemigos aquí? ¡Uy, uy! ¡Estaban empanadísimos! A ver, a ver, a ver, tranquilidad, 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 tranquilidad Estábamos chicos jugando... Esta es mi segunda partida online en este juego Entonces, pues evidentemente tampoco domino mucho Así que vamos allá, a ver qué tal se nos da... ¡Vamos, vamos, vamos! Tío, este arma... Estoy probando un nuevo arma Y tiene bastante daño, pero el problema es que tiene poca carencia Entonces tengo que darle... ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Uy, hay mucha peña ahí! ¡Hay mucha peña! Pues básicamente chicos, el modo de juego este es lo que ya os dije anteriormente En el anterior vídeo de Shadowgun Legends Que básicamente tenemos que matar Y entonces tenemos que pasar por encima del cadáver para recoger Eh... Digamos, el... Las... Lo... Dejan como una chapita, ¿no? Como una tarjetita Y eso es lo que tenemos... ¡Ojo! ¡Que este es enemigo! Y tenemos que recoger ese... Esa especie de trofeo para ganar los puntos, ¿vale? Vamos allá chicos De momento nos está metiendo una paliza increíble No sé por qué Pero bueno, vamos allá chicos A ver si nos ponemos las pilas, por favor Vale, ahí está Ah, no, este es enemigo, sí, 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 sí Vale, 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 vale Vale, vale, dale, dale, bien Vale Este es aliado ahora Perfecto A ver, mira, este es enemigo Vale, cabecita, 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 cabecita ¡Perfecto! Y ahora pillamos el trofeo ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me lo he transportado aquí? ¿Dónde estoy? No he entendido qué ha pasado aquí, eh chicos Pero bueno, da igual, vamos a seguir Vale, atención, enemigos por aquí ¡No! No recargas ahora Vale Vale, a ver ¿Ese es el enemigo? Sí Ah, no, no, ese es el aliado ¿Y este? Vale, este es el enemigo Vale, dale, dale Ha caído, ha caído, ha caído, ha caído Vamos Estoy muy lejos, estoy muy lejos Nos acercamos Tío, pero es que no, no, no No hago daño casi Madre, me cuesta muchísimo matar, tío Venga, ahora sí Y todo esto para nosotros ¡Uh! Increíble Increíble Arriba, 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 arriba Mira, mira, vamos a, vamos a tope Hola Buenos días, señores ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Uy, uy, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Estoy súper tocado ¡No! Oye, está costando muchísimo la partida de hoy Y además nos está metiendo una paliza Tengo, mis compañeros no sé qué están haciendo Porque la verdad Voy segundo Ay, y nunca me acuerdo de que tengo la maldita torreta, tío Tengo una, mi torreta que es mi habilidad especial Y nunca me acuerdo, nunca me acuerdo Soy un maldito desastre A ver, subimos por aquí Vale Este es aliado, vale Ahí está la gente Este es amigo Vale Venga, 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 venga Vamos, vamos, vamos Perfecto ¡No! Y no he podido pillar el trofeo, tío Qué lástima Qué maldita lástima Venga, seguimos, seguimos, seguimos Vale A ver, atención Arriba, estos son Abajo, abajo, abajo Hay uno Ah, no, sí, sí Es enemigo ese, enemigo ese Dale Que no se escape, chicos Es que estoy como jugando muy agresivo Y mis compañeros están como un poquito empanados Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Uno contra dos Uno contra dos Tenemos que saber cuándo retirarnos A ver, subimos por aquí Vale, 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 vale Dale, dale, dale Bien, bien, bien Vale, cuando impactamos bien Lo que pasa es que cuesta impactar Sinceramente O sea, cuesta la vida Darle Vale Vale, 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 vale Venga, 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 venga Vamos, vamos Metele, tío Es súper complicado, tío No, 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 no Es que además recupera vida como Muy rápido el tío este No entiendo No, no, no entiendo, tío No entiendo, no entiendo Qué tengo que hacer Qué rápido Es que no Estoy, me siento solo ¿Dónde están mis compañeros, tío? Vamos A ver, por aquí ¿Se está metiendo leche con alguien? ¿O qué? Arriba Hop Vale, vamos a poner esto aquí Venga, tomar por saco Vale Hay otro que me está disparando Por alguno Sí, sí Ah, no Este es aliado Venga, reventamos, reventamos, reventamos Sí, señor Ahora sí Vale Tengo un tío detrás en algún lado Aquí, aquí Estoy muy tocado, estoy muy tocado Estoy muy tocado Shit 7-21, tío Partida perdida No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué humillante, tío Qué humillante ¿Qué me miras, colega? ¿Qué miras? ¿Qué miras, hermano? Madre mía, qué bailecito Madre mía, qué bailecito Sí, sí Tú mate Tú mate, chico Porque ¿Quién eres tú? Ah, este es el que ha quedado primero de nuestro equipo Que es el único que 735 de equipo O sea, de fama Nosotros 535 Pero ha estado un poquito Un poquito flojito La verdad Ha sido Un poquito lamentable La La partida Nos ha metido una paliza, tío Nos ha metido una maldita paliza Pero oye El mapa ese me mola Evidentemente No he probado muchos escenarios Porque he jugado poco a este juego Bueno, ya es lo que os digo Esta es mi segunda partida online Pero oye No está nada mal, ¿eh? No está nada mal Lo que pasa es que el arma que llevaba hoy No sé por qué No me sentía tan cómodo Como Y en teoría es mejor que la que tenía Pero no me termina de convencer No sé por qué No me termina De convencer En nada Pero bueno, chicos Aquí estamos Vamos a saludar Hola, amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien Un saludo Un saludo, colegas No sé A lo mejor hemos tenido mala suerte Y sencillamente Los que nos han tocado Eran muy buenos Así que bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado La partida de hoy Si es así Me encantaría que hacéis Un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!